El recuerdo de mi infancia, efectivamente nací en San Carlos, el 4 de mayo de 1922, y mis recuerdos de niños, son los recuerdos que todos los niños, y que nos agradaba estar en el campo y subir en los terneros que corrían por la calle, por el potrero, y nos caíamos, y al caer no nos tomábamos de la cola de los terneritos, y nos arrastraban, y era una felicidad. Mi padre era un hombre bastante estudioso, fue el primer presidente del Centro de Agronomía en Chile, y se casó con mi madre, que es Ana María Méndez Riquelme, nacía, en donde vimos nació Bernardo Higgins. Mucho se comentaba que si yo era pariente de Bernardo Higgins, yo nunca dije soy pariente, ni nunca voy a decir soy pariente de Bernardo Higgins, es un honor para mí, pero no voy a decirlo nunca porque no me consta. Pero mi abuela, Rosario Riquelme, nació también en Ñoule, muy cerca a lo mejor de doña Isabel Riquelme. Así que por ese lado no. Mi madre comentaba que eran pariente, y en mi casa había un sillón de cuero donde estuvo sentado Bernardo Higgins, que lo conservaron durante mucho tiempo, y lo conservaban porque era el sillón de Higgins. No sé qué pasó con eso. Mi juventud, como usted hablaba, fue una juventud muy especial, yo era un, no sé, algo nació en mí de ser un hombre muy observador, un luchador, y no tengo muy mal recuerdo, porque desgraciadamente mi padre, que era un muy buen padre, muy capaz, muy inteligente, muy buen orador. Le advierto que usted tiene que haber escuchado alguna vez a Julio, por mí le hembro que hablar. Julio hablaba y la gente se deleitaba. Yo creo que nadie le ha escuchado discursos mejores que los discursos de mi padre, nunca. Y esto me entusiasmaba, me entusiasmaba. Y salí un día a una reunión, él fue a una reunión con mi hermano Renato, que era médico, y a esa reunión yo le pedí también que me llevara. Yo tenía 10 años. Y llegamos a la reunión, estaban todos los caballeros sentados, y nosotros como niños estábamos afuera, y de repente vi que mi padre se paró, y al hacer uso de la palabra, cae muerto. No, una muerte tremenda. Tremenda. Entonces, a esa edad, ver morir al padre es bien doloroso. Educarse sin tener la mano del padre es también bien doloroso. Tal vez la vida que me hizo hombre a chicotazo me llevó por un camino que yo mismo me creé. Y que mi vida fue un poco difícil.